Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro en un nuevo video para el canal. Estamos con este hermoso equipo, estamos con un Ford 1832, un Ford Cargo muy lindo, motor 320, caja Aiton Fuller de 13, he enganchado a esta batea Patronelli 2 más 1, el camión es de Yona, la batea esta es de Laureano Orellano, muy linda la batea. Si mal no recuerdo creo que esta batea me la pasó un suscriptor, Valentín Martínez, así que agradecimientos para él. La encontré justo ahí en la carpeta de mod y bueno, la usamos, creo que me pareció muy lindo equipo este. Estamos acá en la provincia de La Pampa, en el mapa Seigo, estamos en Huinka, en la cerealera, y tenemos un destino de 430 kilómetros, hacia 9 de julio gente. Así que vamos a ir saliendo nomás a la otra cerealera que está enfrente de Diarco. Son varios kilómetros. Prendemos las luces, ponemos primerísima, levantamos el eje del lado batea, sepan va a entender. Primera es usando la Aiton Fuller en el euro, y más la de 13, he jugado con la de 18 pero nunca la de 13. La Aiton Fuller en el euro, y más la de 13. La Aiton Fuller en el euro, y más la de 13. Vamos a pesar gente. Gente recuerden, si les gustan los videos no olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar ese like. Vamos a ver cuánto pesa. 44 toneladas. Estamos bastante pesaditos. Acá vamos a ver cuánto pesa. Acá molaba a Risa. Con Zenón gente, con Zenón el forcito. Vamos a ver cuánto pesa. La Aiton Fuller De 13 gente es primerísima Primera, segunda, tercera, cuarta Después saltamos a Quinta y ahí tenemos Quinta baja, quinta alta Sexta baja, sexta alta Así hasta la octava Octava baja, octava alta Así la Aiton Fuller De 13 Bajamos ahora así el eje Bajamos ahora así el eje Vamos a envoltar un poquito Vamos, no le dan el GPS No, no, no No, 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 no Un 85 Me gusta Andalindo el Ford Casi 90 No sé a cuánta velocidad de GPS iremos 82 Está bien Es un 320 gente Venimos bastante pesaditos Ay, cómo salta Tengo el mod de física realista Y creo que Salta demasiado Me parece, pero bueno Un poquito más de rally No sé a cuánta velocidad de GPS Va y va, eh 100 kilómetros por hora Bueno, nos pasó un formusta En la provincia de La Pampa Tenemos que agarrar la ruta 5 Gente y darle hasta el 9 de julio Vamos a pasar más espacio Vamos a pasar más espacio esto No, 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 no No me está gustando nada, gente Decí que venimos con la lona Capaz que nos agarra la lluvia Ay, el colectivo ¿A dónde se largó a pasar? Pero bueno ¿A dónde se largó a pasar? ¿A dónde se largó a pasar? Lindo atardecer Tenemos acá a la derecha, gente ¿A dónde se largó a pasar? ¿A dónde se largó a pasar? Lo embalamos un poquitito el Ford Dejamos un poquito la velocidad ¿A dónde se largó a pasar? 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 Bueno Llegamos a la provincia de La Pampa, gente Estamos acá en Santa Rosa Que justo que iba a doblar este Bueno, bueno Ajá Pasaste nomás ¿A dónde se largó a pasar? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continuamos con el viaje Ok Se nos viene la noche gente Mucho tráfico Muchos camiones vienen Gente recuerden que también tenemos un grupo de Whatsapp De Zipatron Un grupo que creó Tito ahí Con Renzo Estamos todos dos también Hay una comunidad muy linda Ahí se organizan con voice, suben foto Les responden tipo de dudas, consultas Respecto a mod A problemas en el euro Estamos ahí para dar una mano Era un grupo sano Cero toxicidad Repudiamos eso gente Así que bueno Y que quiera participar En la descripción del video Les voy a dejar el enlace Para que se puedan unir Y si me olvido Bueno Escríbanme por Instagram Y yo les mando En la descripción del enlace Gracias 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 ¿A cuánto vamos A velocidad de GPS? Eso mismo 90 Me marca casi 100 Bueno Hemos venido Venimos 90 90, 95 hemos venido Bien Ahí las vi La cosecha Ahora acostado a la ruta Vamos a ver Pasamos nomás Ajá Disculpenme gente Venía hablando por teléfono Con Renzo Así que bueno Estaba con el teléfono justo Y no podía hacer bien Los cambios Sonido 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 Dale Creo que se los va a hacer un poquito largo el viaje de esta Vamos a tener que meter No sé que le cuesta abajo al Ford Pero de una vez que agarra Agarra vuelo Va, ¿eh? Ay, rotonda Falta bastante acá para llegar al 9 de julio Recién estamos por Treukenlaunkem Si no me equivoco ¿Viva esto? Gracias por ver el video 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 Ponemos las luces altas, ahí bajamos Para que sea un poco mejor Casi 90 Venimos bastante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Demasiado largo el viaje gente Pero bueno Era lo único que había Así que no importa Se vuelve bastante chill, tranqui Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Carlos Casares Carlos Casares Gracias por ver el video Gracias por ver el video Perfecto, perfecto gente Ya debe faltar menos Así que vamos a estar atento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora sí, 9 de julio Y la próxima ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos levantando el video Vamos levantando el eje Gracias por ver el video 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 Vamos a poner marcha atrás Hacemos la maniobra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno gente Hemos llegado Ya saben Si les gustó el video No olviden de suscribirse Activar la campanita Dejarse el like Les mando un abrazo Y nos vemos pronto